hola a todos bienvenidos nuevamente a este canal gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy les traigo cómo hacer estas flores básicas que son de 3d para las uñas este nivel principiante espero que si gustan como pueden aprenderlas bueno me acompañen yo estaré utilizando aquí este monómero también acrílico blanco estar usando este de organic ya que es muy manejable pero este no importa ustedes pueden utilizar de que tengan primero que nada chicas yo estaré humedeciendo mi pincel y agregué este colocar ahí una perla es importante si ustedes nunca han hecho este tipo de flores usen el papel encerado este de las formas o de que ustedes tengan y bueno practiquen en este tipo de papel porque es mucho más fácil como ven ahí yo puse una perla y aquí lo importante o el truco de esto es esperar que se ponga opaco que se seque un poquito porque entonces es cuando ustedes la pueden moldear como ven ahí yo le estoy haciendo diferentes presiones y le estoy dando forma para hacer diferentes pétalos o corazones lo que ustedes gusten bueno ese es el truco así de simple chicas y chicos también si me ven bueno yo aquí estaré haciendo mi primer flor básica estaré colocando dos cristales pequeños para este tener como referencia a mis centros pero ustedes pueden agregar líder balines un montón de cosas más adelante les estaré compartiendo otro tipo de diseños donde podamos utilizar esos materiales que yo les estoy mencionando aquí les digo el truco es tomar una perla lo más pequeñas que ustedes puedan a mí se me dificulta mucho porque este tengo la cámara prácticamente arriba de mi mano derecha entonces con nada este la estoy moviendo así que si ustedes llegan a ver movimientos bruscos es porque le alcanso a dar con con el pincel y se mueve entonces por ahí el dato para que bueno no me digan después que se mueve mucho la imagen es por eso entonces aquí como ven a ver si enfocan yo estaré colocando esas pequeñas perlitas si ustedes sienten que queda así como muy no sé cómo como que no agarran consistencia y no se pueden moldear yo le pongo unas gotitas nada más al monómero de acetona pura algunas chicas me dicen que no debo de hacer eso que se pone feo mi pincel saben este pincel que yo tengo aquí en mis manos tiene alrededor de cinco años y yo siempre utilizo esa manera porque así fue que me enseñaron si el clima está bastante fresco este es bueno agregarle unas gotitas de acetona pura porque será mucho más fácil que seque y miren como ven ahí mucho más moldeable a diferencia de las otras perlitas que no sé como que se chorrea por ahí el acrílico si ustedes ya son bastante más rápidas bueno pueden colocar este dos o tres o cuatro perlas según lo que a ustedes les dé de tiempo para moldearlas si sienten que no vayan de una de perla de una en una y pues como ustedes se les haga más fácil y chicas bueno al menos este tipo de florecitas de cinco pétalos son algo muy vendible yo al menos cuando se las aplico a mis clientas esas yo las cobro en 10 pesos a veces en 12 dependiendo yo esté por pieza es que cobro esos 10 pesos por cada flor de cinco pétalos muchas veces yo no les pongo cristal a entonces les pongo glitter o simplemente les hago con el mismo acrílico el pequeño centro entonces este pues bueno para que ustedes las aprendan si es que no la saben hacer es este pues algo un extra más que ustedes les pueden añadir ahí a sus a sus uñas verdad y pues como ven es muy fácil chicas solamente hay que practicar bastante bueno yo aquí les estaré haciendo estas dos florecitas y también para hacerlas las hojas miren yo lo que hago es acostar mi pincel del lado del filo para hacer este que la hojita sea como más alargadita y poderle dar esa forma de hoja esa es mi forma de hacer y bueno no también encuentra mucho ese rostro que tengo por ahí porque está bien feo la verdad hasta miedo alguna vez me puse a practicar caras hasta la fecha ahorita no le he seguido pero sí quiero retomarlo para para ver si se me quedan bien bien esas flores esas caras y bueno antes de seguir una vez que ya explique todo esto quiero decirles que este vídeo es en colaboración con mi amiguita janet o yang aquí voy a les va a estar apareciendo en pantalla como la encuentran las invito que pasen a su canal ella es buenísimo para esto del 3d entonces este pues les voy a dejar también el link para que nada más le den clic y las redirecciones directamente a su página de youtube este vayan chicas díganme que van de mi parte si a ustedes les gusta su contenido bueno suscríbanse ya saben que este solos apoyar aquí a las chicas y pues créanme que algunas tienen algo muy bueno y pues les puede servir de mucho miren aquí en la segunda este en la segunda muestra estoy haciendo una acá atrás espero que si hayan observado cómo fue que le estuve haciendo este fue una perla más grande la cual estuve partiendo como por mitad para hacerles este tipo de flor y bueno también las hojitas ahí este créanme que este acrílico verde es mucho más difícil de de moldear porque tiene bastante pigmento pero pues no es tan difícil si ustedes quieren apoyarse del empujador de cutícula pues pueden ahí hacerle que se que se seque un poquito su acrílico y ya con el empujador lo meten al acrílico y entonces éste lo pueden no pueden texturizar ahora bien aquí en la siguiente perla yo voy a hacer este bueno siguiente me voy a hacer una rosa matizada estaré tomando ese acrílico mostaza que por ahí estuve haciendo si quieren ver cómo hacer este color este tengo un vídeo con búsquenlo por ahí chicas que la verdad ese color vale bastante la pena y a diferencia de ese chicas a este le estuve poniendo un poquito de naranja que después si quieren se los también se los muestro porque se ve muy muy padre entonces este así es como voy a estar haciendo la rosa para la rosa se usan pétalos mucho más grandes y ven ahí se presiona para que vaya quedando como un hueco en el centro y pues fácilmente ir colocando el siguiente pétalo las rosas chicas yo las doy este a en 20 pesos cada flor y los alcatrazas de 15 a 20 pesos según según como yo vea no depende si me cuesta bastante o no también en vez de ponerle ese centro amarillo al alcatraz también le pueden poner balines yo así algunos los manejo y también aquí a la rosa en vez de ponerla centro le pueden poner balines o diamantina ya es como ustedes se les acomode entonces como ven aquí este es este bueno los precios que yo manejo por estas flores pero chicas si ustedes o chicos si a ustedes se les hace económico pueden darle más más elevado el precio ya no se bajen de eso porque pues ya sería como estar desperdiciando también nuestro trabajo entonces vamos a procurar de entre más de dificultad lleve la flor o la figura más más va a aumentar el precio entonces este miren aquí mismo también estaré colocando esas florecitas yo en algunas ocasiones para matizarlas también les agregó esmalte de uñas algunas de ustedes ya lo han visto pero si no próximamente les estaré subiendo otro videíto y para terminar estaré haciéndoles en esta última un girasol que es una de las flores más pedidas yo generalmente estas las cobro de 20 a 25 pesos según el tamaño y este pues que más chicas que más les puedo decir gracias por este todas sus suscripciones hacia mi canal todo el apoyo que siempre me dan ya casi somos ocho mil entonces pues es algo que es inesperadamente sorprendente ya sé que les gustan las historias entonces por ahí les estaré compartiendo más y bueno para todas las personas que no les gusta este pues los invito a que pasen de largo y no hay necesidad de dejar insultos créanme que esos comentarios pues no los necesito ni nadie nos necesita cada quien es libre de hacer lo que quiera con su tiempo y lo y decide lo que quiera ver verdad entonces nadie está obligado a estar aquí y para los que sí pues muchas muchas gracias les recuerdo nuevamente pasen al canal de mi amiguita janet ella es buenísima en esto del 3d entonces yo creo que les va a traer un vídeo muy sorprendente mucho más bonitas que mis flores que yo siento que están bonitas pero pues ella sí ha tomado creo más cursos en esto yo realmente es cosa de práctica chicas por ahí este es solamente algo básico entonces este pues les invito no me dejen mal chicas pasen y pues denle ahí déjenle un lindo comentario de mi parte y es todo por hoy yo creo que pues nos estamos viendo en un siguiente vídeo y si ustedes quieren que les suba más vídeos de estos o díganme que les pareció este pues entonces déjenmelo aquí en los comentarios para después yo estarse los grabando y cuídense nos vemos saludos a todas muchas felicidades amiga por este colaborativo y espero que te haya gustado mi vídeo bye